Bien, y esta mañana nos visita el director de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Jojutla, Joseph Vega Gutiérrez. Él nos va a hablar de temas muy importantes para la protección del medio ambiente y también de otras actividades que está realizando el gobierno aquí en Jojutla. Bienvenida, Joseph, buenos días. Sí, buenos días, Ebaristo. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. ¿Comenzamos? Sí, claro que sí. Estas campañas que están ya implementando y que se invita a participar a todos los ciudadanos. Sí, mira, sobre todo hace, en la semana que transcurrió. Ajá, que ya estamos terminando. Ya estamos terminando prácticamente, hicimos una rueda de prensa en donde dimos a conocer una campaña que la denominamos Envellece tu Colonia, que prácticamente es una campaña que se va a llevar a cabo en las 19 colonias del municipio, en las 19 ayudantías, perdón, del municipio, y a su vez vamos a ir extendiéndolo, no nada más en las ayudantías, sino en las colonias, incluso también en unidades habitacionales, pero vamos a arrancar incluso hoy mismo. Tenemos programada el arranque a las 10 de la mañana en la Colonia Constitución del 57. ¿En qué consiste esta campaña, Ebaristo? A ver. Esta campaña consiste prácticamente en tener cuadrillas de servicios públicos municipales y también de ecología, en donde vamos a tener una cuadrilla de alumbrado público, sustituyendo toda una calle principal o dos calles principales de la Colonia por luminarias LED, haciendo prácticamente una reducción de aproximadamente el 50% de descuento en el consumo de la energía eléctrica. ¿Por qué calles completas? Porque para que CFE pueda reconocer el consumo o el ajuste, tienes que acabarlas. Es decir, que si en José Fortis de Domínguez hay ocho luminarias y nada más pones tres, no te la va a reconocer, tienes que cambiar las ocho completas. Bueno, y en lo que se está llevando a cabo esa sustitución del alumbrado público, vamos a tener una cuadrilla de servicio de limpia, en donde vamos a estar haciendo un barrido, y de igual forma en las calles principales, vamos a estar haciendo balizamiento en las banquetas y también las colonias que tengan algún área verde, alguna glorietita, por ejemplo, en la Independencia, ¿no? Que cuando entran... Independencia, en el barrio de las Calaveras. Vamos a hacer ahí una rehabilitación o incluso también poda de árboles con las cuadrillas de ecología. ¿Cuánto tiempo un día? Aproximadamente estamos haciendo por Colonia Chica un día y por Colonia Grande dos días. Ah, muy bien. Es decir que ahorita en Constitución del 57 tenemos planeado acabarlo hoy mismo. Correcto. Pues una pregunta importante, lo hacen las brigadas del gobierno, pero ¿cómo puede participar el ciudadano? Sí, pues mira, prácticamente y aprovechando este espacio, pues se les hace una atenta invitación y sobre todo pues darle ese mensaje a la ciudadanía que debemos de participar, porque si bien es cierto el gobierno y el ayuntamiento, pues tiene la obligación de cumplir con las necesidades básicas de la ciudadanía. Pero pues si hacemos un trabajo de manera coordinada y de manera en equipo, es decir, ciudadano y ayuntamiento, pues podemos hacer grandes cambios. Yo lo que les vengo también a decir es que cuando nos vean en su Colonia, pues se sumen, participen, y si nos ven ahí en su calle, pues también que salgan las personas, los vecinos, y pues también ellos a poner su granito de arena. Esto es porque pues para poder decir y para poder plantearle a la gente un cambio, pues debemos de empezar también nosotros dando el ejemplo. Definitivamente, de hecho, para que un cambio se dé, uno es el que debe iniciarlo. Bueno, me gusta esa invitación porque todos estamos obligados a hacer trabajo comunitario y qué mejor que hacerlo en nuestra colonia, con los demás vecinos, se organiza la gente, por ahí algunos bocadillos, agüita fresca, entre todos, como dice el lema de la campaña, embellecer la colonia donde uno vive. Qué mejor, ¿no?, que hacer este trabajo en beneficio de todos nosotros mismos. ¿En dónde empiezan el día de hoy? Hoy empezamos en Constitución de 57. Ah, ok, la que está ahí por rumbo a la unidad Morelos. Exacto. Así es que vecinos de la Constitución, orgánícense, participen, y valdría la pena dar el calendario completo, ¿no?, para que los demás se pudieran ir organizando. ¿Es diario o es de lunes a viernes? Mira, tenemos el horario estentativo, porque también todo depende de la operatividad que podamos llevar a cabo. Ajá. Y pues, nosotros, ¿qué es lo que hicimos para que también alguna colonia no vaya a ser? ¿Pero por qué primero una, por qué primero otra? Nos apoyamos con los ayudantes municipales, haciendo una reunión y prácticamente sorteando el orden de esta campaña. Entonces, salió Constitución del 57 en primer lugar, que va a ser hoy viernes, el 7 de mayo. Sale Chisco, en tercer lugar Panchimalco, La Guadalupe, La Pedro Amaro, Vicente Aranda, Higuerón, Lázaro Cárdenas, Tequisquitengo, Pilares, La Independencia, Ricardo Soto, Tlatenchi, Altavista y Unidad Morelos. Perfecto. Hace falta cuatro ayudantías más. Ajá. Pero pues, por cuestiones ahí de su agenda, no pude necesitar esa reunión, pero yo creo que en la siguiente semana voy a tener un acercamiento con ellos para poderles dar este... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las colonias que faltan? Bueno, ahorita no tengo el nombre exacto para... Bueno, pero faltan cuatro. Cuatro, pero no es repetitivo. Está bien, está bien. Y veíamos algunas imágenes de cómo están las calles de Jocutla. ¿El escombro está considerado? El escombro, mira, si vamos a una colonia y nos encontramos con algún tema que no nos corresponda, por supuesto que vamos a dar el seguimiento pertinente y vamos a canalizarlo con la área correspondiente, es decir, que le vamos a pedir el apoyo a Obras Públicas o a la Secretaría de la Reconstrucción para que nos puedan apoyar a quitar algún escombro. Perfecto. Algún vehículo viejo que las vecinas digan, no, este tiene como cinco años aquí, también darán parte. Sí. Cualquier situación no considerada se va a atender también. Eso es muy importante. Otra cosa que hay que comentar aquí es que si son 19 colonias o ayudantías, entenderíamos que terminarían como en un mes. Tenemos programado que termine, porque le estamos dando a la semana, dos días. Ah, son dos días. Ok, no es diario. No es diario. Correcto. Para tampoco descuidar el tema de la oficina en el ayuntamiento, que no vamos a entrar en un tema de, pero no los hemos encontrado o las peticiones que tengan por otros lados. Poder atenderlas en los días en donde no se va a llevar esta campaña. Eso es muy importante. También para que la ciudadanía espere y quiera participar, vaya y pregunte, ¿no? Pregunte cuándo le toca a mi colonia. Ya leyó la lista aquí el licenciado de cuándo, de cómo está el rol. Pero si usted dice, no, pues yo quiero saber bien, bueno, pues vaya, vaya justamente a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. No sé si esté en la página del Facebook la lista. No la hemos subido como tal. Pero se va a subir. Se va a subir hasta que ya tenga la red. No, yo no voy, ¿no? Ahí la consulto en el sitio oficial del Ayuntamiento de Jujutla. Vale mucho la pena este esfuerzo porque involucra a los ciudadanos. Y lo mejor de todo es que son trabajos a beneficio mismo de la gente. Así es que yo no sé quién pudiera decir que no, ¿verdad? Si usted quiere que le embellezcan su colonia, pueden hacer también sugerencias, propuestas, llevar árboles, lo que usted decida. Porque usted vive ahí, ahí está todos los días. ¿Qué le gusta para su colonia? ¿Qué tal si algunos dicen, pues vamos a pintar todas las casas de un solo color, no? Claro, digo, estamos abiertos a las opiniones y a las aportaciones. Vamos a hacer aquí un mural. En fin, hay muchas opciones. Se trata de empoderar al ciudadano y la iniciativa la pone el gobierno y ya la gente es la que debe sumarse, debe seguirla y proponer también. Pues embellece tu colonia o en Chula, ¿tu colonia? En Chula, tu colonia. En Chula, tu colonia, ajá. Bueno, ahí está la propuesta. Y otra muy importante. Ahí está, mire. Ahí está la campaña que se antoja interesante. Decía yo, uno se puede sumar o llevar agüita ahí de sabor a los que están trabajando, haciendo faena, a sus vecinos, a los trabajadores, que gustosamente dan su tiempo también porque se van a extender, ¿verdad? Sí. No es nada más las ocho horas, pues es lo que tarde ahí en realizar los trabajos. Y otra campaña que me parece, pues, muy interesante y muy importante y necesaria es esta de dejar de usar bolsas de plástico. ¿De qué se trata? Cuéntenos, licenciado, invite a la gente a usarla. Sí, miren, la campaña que estamos llevando a cabo ahorita en el mercado municipal, arrancamos en el Benito Juárez, se llama Trae tu Topercito por un mercado sin bolsas de plástico. ¿En qué consiste esta campaña? Es una campaña que está impulsando el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, en donde esta campaña trata de hacer una concientización en la ciudadanía por todos los temas que estamos viviendo con el cambio climático. Digo, nunca nos habíamos presentado ante una situación como la de ahorita, que estamos alrededor de que los cerros se estén encendiendo por el mismo cambio, el mismo calentamiento global que hemos venido generando nosotros mismos por la contaminación. Entonces nosotros es esta concientización que le hacemos a la ciudadanía a que cuando vaya al mercado municipal, y no solo ahí, porque nos vamos a extender a los demás locatarios de los otros mercados, del Margarita Mas y del Riva Palacio. Y a todo el comercio. Y de ahí nos vamos a extender a todo el comercio en general, y no solamente de Jujut, es una invitación para todo el país, todo el mundo, dejemos de usar plásticos. Entonces, ¿en qué consiste? Más que nada es que cuando uno como ciudadano vaya y asista al mercado con un locatario, que vayas a comprar una pieza de pollo, que vayas por cecina, que vayas por fruta, por lo que vayas a comprar, llevar tu topecito. ¿Para qué? Para poder combatir ese cambio climático y esa contaminación que estamos generando. Y decirle ya no más al plástico, porque ¿cuántos años se tarda en degradarse? Así es. El plástico, el unicel, los popotes, los artículos, cucharas de plástico, en fin, un problema de contaminación gravísimo, no solamente en Jujutla, ¿qué le digo? Pues es a nivel mundial, ¿no? Y es una campaña tan sencilla y la dinámica simplemente es llevar el topecito. Claro, llevar el tope o lo que usted quiera, a lo mejor lleva su bolsa de tela o de Ixle, o a lo mejor lleva su canasta, ¡ah! Aquí al licenciado no le tocó cuando iban las amas de casa con su canasta al mercado, iban, compraban y lo acomodaban ahí. Una bolsa, no, 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 es más, ni había tantas bolsas. Así, 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 démelo. Y usted mismo, usted misma pida, ah, mire, también en el mercado ya están poniendo estos letreros, ¿verdad? Sí, de hecho estamos con todos los locatarios. Fabuloso, fabuloso. Haciendo una invitación de poder pegar estos letreros. Ahorita iniciamos en la calle, en el pasillo, perdón, de las pollerías. Posteriormente nos fuimos al de las cecinas, el de todas las carnes. Y nos vamos a ir extendiendo, nos vamos a ir extendiendo pidiendo permiso. Y afortunadamente la respuesta de los locatarios y de la ciudadanía, pues ha sido fabulosa, porque también ya estamos sufriendo nosotros las consecuencias. Es lo que iba a preguntar, si la aceptaron los comerciantes. Sí, fíjate que la participación de los comerciantes fue de manera fabulosa. Posteriormente vamos a seguir teniendo campañas de concientización. Ahorita es lo del topercito, pero estamos haciendo unos talleres que también han estado haciendo unos programas pilotos, en donde con las propias playeras que ya no ocupamos, se hacen un, se cocen de los lados y la parte de las mangas las hacen como las agarraderas. Entonces también ese tipo de bolsas y también tejidas que se van a estar llevando a cabo en los talleres de ahí del Benito Juárez, es otro taller para hacer esa concientización. Ya no va a ser el topercito, ahora va a ser pídelos sin bolsa, por ejemplo. Claro, claro. Y hay que decir, licenciado, dos cosas. Porque esta campaña es en doble sentido, es de parte de los comerciantes, pero también de los consumidores. Los consumidores son los que tienen que hacer la conciencia de llevar su topercito, como aquí le llaman, pero puede llevar usted lo que quiera. La cosa es que no sea desechable, que no sea plástico, que no sea algo que se vaya a quedar flotando en el ambiente por cien años. Y aquí sí, nos sumamos también nosotros, lo invitamos, le invitamos a participar en esta campaña y no solamente al ir al mercado, licenciado, al ir a la tortillería, al ir a cualquier otro lugar donde usted vaya a consumir cosas, productos y que necesiten una bolsa. Pues no, si no la necesita, si no es estrictamente necesario, no pida bolsa. Es más, usted ya a partir de hoy ya diga, no, cero bolsas, cero bolsas. Y otra, otra bien importante, si usted vaya a comprar a cualquier lado y hágase un ladito y vea la cantidad de plástico que se distribuye. Va usted al súper, una bolsa, no, ponle otra, sí, es que luego las uso ahí para basura. Y ahí va otra bolsa. Vaya usted a consumir alimentos en la calle, dámelo en una bolsa. Bueno, hasta la salsa se lo dan en bolsa. Bueno, hasta el refresco se lo dan en bolsa. En fin, es una situación que ya está provocando lo que estamos viviendo. Ayer, ¿qué tal? Un poquito de aire, que llovía, que no llovía, ya ni llovió. Entonces, para amainar esta situación hay que hacer algo ahora. Ya no tenemos mucho tiempo. Así es que lleve su toparcito. ¿No? Exacto, sí. Pues gracias al licenciado Joseph, que vino aquí a compartirnos. Y oiga, licenciado, una última ya de salida. ¿En qué quedó el conflicto? Bueno, ya nos dijeron que quedó el asunto de la basura, en que hoy se van a reunir. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el papel del ayuntamiento en este bloqueo hacia el basurero? Los ejidatarios reclaman transparencia, reclaman saneamiento. ¿Cuál es el papel que juega el gobierno en todo esto? El ayuntamiento y el municipio prácticamente están en un tema de apoyo. Porque, pues, si bien es cierto, a nosotros nos está afectando indirectamente y principalmente a la ciudadanía. Porque, pues, un día que no pasa el camión de la... Bueno, los camiones de la basura en todo el municipio son... Estamos hablando de 35, 40 toneladas diarias. O sea, es un tema tremendo. Y, bueno, ahorita la cuestión que los ejidatarios tienen ya es meramente entre ellos mismos. Es un conflicto meramente interno, en donde, pues, piden tener ahí algunos mejores diálogos, mejorar más bien la comunicación entre el comisariado y todo su gremio, el cual le están exigiendo, pues, que haga un poco de transparencia, que rinda más las cuentas. Ahí es un tema en donde nosotros, pues, prácticamente no tenemos nada que ver. Nos metimos simplemente para poder llegar a un acuerdo, a un diálogo, en que no nos pueden hacer una afectación de cerrarnos el tiradero. Y, pues, les brindamos, por supuesto, el apoyo. Les brindamos la participación de nosotros para que, pues, también ellos puedan estar y resolver su situación. De hecho, hoy hay una reunión a las 11 de la mañana. Ajá, en la Casa Ejidal. En la Casa Ejidal. Ahí prácticamente entre ejidatarios se van a poner de acuerdo, pues, para ver cuáles son los puntos que no les parecen. Y ya junto con el comisariado, pues, los van a arreglar. Nosotros prácticamente vamos a estar ahí defendiendo el interés general, que es de toda la ciudadanía, para que no nos puedan afectar en su momento en un obstáculo o en hacer un bloqueo hacia la calle del tiradero. ¿En este momento hay riesgo o está detenido el servicio de basura por esa circunstancia? No, afortunadamente nada más se detuvo un solo camión, que fue el día de ayer a las 8 de la mañana. Pero nada más hubo un retardo de aproximadamente media hora, una hora. Ese camión ya había hecho su recolección, entonces no nos afectó, simplemente se estuvo ahí parado el compañero. Correcto. Entonces, en este momento no hay problema. Usted que vive en Jojutla, si se pregunta, ¿y cómo me va a afectar lo de ese bloqueo? Bueno, en este momento no hay ningún problema. Hoy hay una reunión que esperamos se pongan de acuerdo. Y aquí, reiterar lo que dice el director de Servicios Públicos, hay un problema interno ahí en el ejido, porque el grupo ejidatario sin conforme, pues no está de acuerdo con las decisiones que toma el presidente del núcleo ejidal. En fin, hoy a las 11, ojalá haya acuerdos. Y repasamos, licenciado, las dos campañas. Primero, enchula tu colonia para que usted esté al pendiente cuando van a ir y se sume, se sume de manera decidida, de manera directa, con todo lo que usted tenga. Ah, pues tenemos imágenes, me parece, de esta actividad que ya comenzó hoy en la Colonia Constitución del 57, lo básico, el alumbrado, y después todo lo que hay alrededor de Servicios Públicos. Y ahí está, mira, ahí está todo lo que ya se está haciendo. Usted puede participar, sugerir, promover, decir lo que usted considere que sea necesario para mejorar la colonia. Y la segunda, que es fundamental también, más bien, esta sí es fundamental, trae tu topercito para que vaya al mercado sin bolsas, que ya no se haga uso del plástico. Trae tu topercito a cualquier lugar que vaya usted a comprar. Ahí está, ahí está, nos quedamos con esa campaña, también nosotros la vamos a asumir. Oye, ¿y dónde venderán toppers baratos? Bueno, eso ya lo vemos acá. Eso ya lo vemos acá. ¿Algún otro comentario? Pues nada, simplemente aprovechar el tema de la recolección de basura. A veces, y es un mensaje que le hago a la ciudadanía, hay momentos en donde la operatividad se nos retrasa un poco por las cuestiones de que los camiones también tienen muchas fallas mecánicas por el uso intenso que se les da. Y además de que son modelos muy activos. Ahí es donde yo le pido a la ciudadanía que nos tenga bastante comprensión. Siempre las rutas van a estar pasando. Va a haber días en donde se pueda retrasar por el tema de que, les repito, que tienen ya unos años de vida en donde ya están fallando bastante el tema mecánico de cada camión. Y es decir, a veces en las colonias, cuando pasa el camión y a alguna persona, a alguna vecina no le da tiempo, pues hacerle la invitación de que no saque la basura, sino pues tenerla en su casa y esperar a que venga de nuevo el camión al otro día o a los dos días para no generar esa mala imagen urbana hacia las calles. Y sobre todo la contaminación, porque ahorita que vienen los tiempos de lluvia, pues ya lo vivimos, se nos inundó apenas el municipio por la falta de valores incluso o de educación ambiental que tanto nos hace falta en el municipio. Entonces yo sí les hago esa invitación a toda la ciudadanía a que seamos un poco más conscientes y que si no alcanzamos el camión por X cosa de que, pues a lo mejor se descompuso o a lo mejor la ruta se afectó o se nos pararon allá en el camino hacia el tiradero, pues no sacarla a la calle, sino esperarnos a que el camión ya pase y poderla depositar de manera correcta. Solamente ese es el breve mensaje que dejo pues hacia todo el municipio de Jujutla. Que es por cierto muy importante, hay que tener esa educación y otra también no tirar basura, ¿no? Sí, sobre todo. Da mucha pena y tristeza que usted que vive en Jujutla des una vuelta por el centro, por los mercados, siete, ocho de la tarde, ocho de la noche y ver a un tiradero de basura, verdaderamente que da pena. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué pasa? Hay que contribuir, hay que evitar las inundaciones, hay que evitar que sea fe nuestra propia ciudad, el lugar donde vivimos, con esta práctica indeseable. Pues gracias a Joseph Vega Gutiérrez, el director de servicios públicos de aquí de Jujutla. Muy buen día. Muy buenos días.